Hola buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9, aquí con un direct, por fin, no mami, oh por dios, este, estaba yo dormido y de repente nomás escuché como sonó Discord y dije, oh dios, ahora que, y fuck, direct, oh no, shout out a Starglobe que me despertó con ese hermoso mensaje de direct. Y ahora a ver qué, qué tal, oh sí, por, esto tenía que ser por coronavirus, van a cambiar este, fechas, ok, tiene sentido, oh boy, au, está muy fuerte, o será que yo me vengo despertando y, no sé, a ver, no espero nada de Smash. Oh, Sinoblade, oh por dios, oh por dios, oh por dios, oh, no manches, oh se ve hermoso, oh me encanta que son los mismos actores de voz, eso es lo que le daba ese toque al juego. Y está bellísimo el juego, no manches, oh por dios, y todos tienen sus voces originales, perfecto. Mayo 30, mayo 30, no manches, suponiendo que, que no haya cambios, pero, oh, está súper, what, 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 otra historia, no. Oh, es en el brazo perdido, no, si era el brazo, que era un área que no tenía, o era el, no recuerdo, pero, oh por dios. Me... ¡Me lia, se ve hermosa! Me... ¡Me lia, se ve hermosa! ¡Holy shit! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí va mi! ¡Ahí va mi quincena! ¡Oh, por Dios! No, voy a tener que conseguir una edición especial. No sé cómo, pero lo voy a tener que conseguir. Híjole, no creo que haya un nuevo personaje de Smash en este Direct. ¿Bioshock? ¿Si es Bioshock? Si, si es Bioshock. ¡La colección de Bioshock! La verdad siempre me había llamado la atención. Órale, por fin lo voy a poder jugar en Switch. ¡Holy shit! La verdad también me lo han recomendado mucho, pero eso jamás me ha llamado la atención. Shooter es igual a... ¡No! Soy pésimo para los shooters. Mayo 29. ¡Oh! ¡La misma fecha que CinoBlaze! ¡No manches! ¡Oh, no! ¡Eso fue! Bueno, no. CinoBlaze realmente no es tan popular. No es como si hubieran puesto al lado de Animal Crossing. Ahí sí hubiera sido un grave error. Ayer estaban jugando unos amigos estos dos. Y me dio mucha risa que... Llegó el update. Me he puesto a todos de que... ¡No! ¡Update! Van a borrar el glitch y no sé qué. Están todos paniqueados. Fue lo mejor. Fue lo mejor. ¡Oh, por Dios! ¡Era cierto! ¡No manches! ¡Ahora puedes jugar Katherine con Mario! ¡Nah! Creo que hayan hecho eso. La verdad... Eh, ya lo tengo en Play 4. No lo voy a volver a comprar. Más porque no me gustó la versión de Full Body. Eh... Rin fue una pésima adición al juego. Fue muy como que... ¡Oh, miren! Este es mi personaje original y lo voy a meter en esta historia que está bien hecha. A ver si encaja... No. Si no lo han jugado... Está bien. Pero si lo jugaron el primero, no. No lo recomiendo. ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡No manches! ¡No! ¿The Arms? ¡No! 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 Spring Man... Spring Man... Es un... Asist Trophy... Y... Ribbon... Ribbon Girl es un... Mi Costume. Oh, van a poner a Min Min. ¡No manches! ¡No manches! O al menos dijeron... Pero hasta junio... ¡Oh! ¡No manches! Un buen... Muy bien. ¡No me gusta eso! Que estén como que... Es de esta serie... Pero no les vamos a decir quién es... Oh, Bravely Default 2... Por fin van a mostrar gameplay, porque todavía se ven super chivificados, digo si es el estilo del juego, pero pensé que era por 3DS y ya no deberían estar tan chivis en Switch, la verdad si me llama mucho la atención, he querido jugar Bravely Default pero como son RPGs largos no he tenido tiempo Yo son 2, bueno con este ya son 3, pero creo que este no tiene nada que ver con los primeros 2, creo Oh yuppie juegos de mesa en Switch Ah tengo un amigo que de hecho es fanático de los juegos de mesa así que esto sería como que perfecto para él, aunque bueno estos son más juegos de mesa normies La verdad, ahora ahorita que esta la cuarentena si esta bastante chivis de juego Ah no, digo eso y ni se si esta disponible ya la verdad pero Suponiendo que ahorita digan, oh ya esta, oh no No papá si de cuarentena ya paso, no pues no No se porque pero me recuerda mucho a Splatoon, osea no tiene nada que ver pero Algo tiene, ni siquiera usan pintura pero El UI, los personajes No se Oh yuppie Oh no Oh siento que ese va a ser de que La historia Más corta Si no esto, siento que vas a Invertir más tiempo en capturar los nuevos pokémons Nuevos Que Lo que va a estar la historia de Oh si, ve a la torre y Evoluciona tu pokémon legendario Creo que literal eso es lo único de esta historia Miente claro, el Nuevo líder te va a decir de que Ah vamos a pelear Pero fuera de eso Va a estar Super X Pero eso es Sword Shield Realmente Alguien esperaba algo Increíble de esto Ehh Gracias por ver Y fue mini, osea Se están guardando cosas pero pues Si, imagino que por el Coronavirus no pudieron sacar de que todo Que loco ver Katherine en Switch Y que Un personaje de ARMS va a estar en Smash Que bueno porque dije Como es posible que no vaya a ver ARMS en Smash No se como se lo habrá tomado la gente Y también que bueno que fue el primero Si hubiera sido el último hubiera sido como que Ehh Pero Va a ser Min Min Estoy seguro 100% que es Min Min Por algo hicieron el torneo final de ARMS de Que personaje es el mas popular Y por supuesto que ganó Min Min Estoy seguro de que si no es Si no es ella O los dos principales La gente va a decir Ehh